Hoy, 25 de septiembre de 2024, publicamos Gripe Aviar Contagio Inesperado y también Repoblación Vegetal. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará usted audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.